Amigos, ¿cómo se encuentran? Espero que estén bastante bien. El DiuChur y más gente está siendo fundada en Twitter por los fans del QSMP. Realmente el anuncio de la segunda temporada, lo único que ha traído ha sido más pero más toxicidad. Suscríbete a este canal si eres un fan del QSMP sanito, que no está en Twitter peleando todos los días y que está de espectador. Estamos viendo cómo todos están peleando en la tercera guerra mundial y tú y yo estamos sentados observando, comiendo palomitas y ver cómo todo se destruye. A ver, resulta ser que los fans del QSMP, por lo visto, con el anuncio del servidor de la segunda temporada, están fundando a todo mundo porque quieren buscar cosas suyas del pasado para que no pase lo mismo que con Forever. Yo sé que muchos, si están llegando a este vídeo, no saben qué ha pasado con el tema de Forever. Tal vez sean nuevos, pero básicamente Forever es un streamer brasileño que estuvo diez meses o ocho o nueve en el QSMP y resulta ser que expusieron tweets suyos de hace ocho años donde él hacía pues comentarios que a mucha gente le parecían desagradables. Incluso pues llegó a salir con una menor de edad y demás cosas. Realmente fue una funda terrible y al final estas personas de X de Twitter lograron que pues echasen al streamer, ¿no? ¿Y qué pasa? Que ahora cada vez que una persona, un streamer dice quiero entrar al QSMP, los fans de X de QSMP quieren investigar todo lo que haya hecho esta persona, ¿no? Para que no pase lo mismo que con Forever. Lo puedo entender pero es muy extremista porque yo creo que de eso se va a encargar el propio... los propios administradores. El fandom no tiene que estar así de falso justiciero en Twitter, eso se encarga del staff que son profesionales. Quackety es un profesional, habrá cometido un error con Forever porque tampoco van a estar viendo aquí lo que haya dicho alguien hace ocho años, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que no se va a cometer. Además, ahora con esto están sacando en cara de que todos los streamers han hecho algo malo porque realmente todos han hecho algo malo alguna vez. Que Selvitt, que Roger, que este y otro, que este no habló de Palestina, que este hizo tweets hace años, que este insultó, que este se burló y no tiene ningún sentido. Ahora sabiendo el contexto, ¿no? Y de que sepamos diferenciar a las personas que están de cacería de brujas en Twitter y a los que pues consumen porque les gusta la serie, ahora podemos ir al grano con este tema. Dice Dio Chur Busquen trabajo, les aseguro que le cambiará la vida. A lo que comparte un tweet de una persona que dice esto. Tutorial para no tener, bueno, para no temer a la comunidad, que la comunidad de QSMP investigue tu trayectoria o pasado. Número uno, no haber hecho cosas asquerosas. Fin del tutorial. Número dos, no importa si no hiciste nada malo, te van a inventar un tweet o van a sacar de contexto algo que dijiste para hacerte quedar mal. Con esa comunidad no se puede, XD. Sí, realmente la gente está completamente cansada de la comunidad de QSMP en X en Twitter. Ojo, en Twitter. Y tampoco quiero meter a todos en el mismo saco porque yo en este canal conozco a gente que sigue la serie y es muy buena. Es muy buena. Por favor, gente. Yo sé que los fans de QSMP son muy buenos, bro. No se dejen llevar por esos comentarios de hate. Yo los conozco mejor que que toda esta gente, que solo ha empezado a hablar de ellos por la polémica. Pero yo los conozco, bro. Yo sé como, yo sé todo lo que hacen y los comentarios que dejan. Y en este canal, por lo menos, yo no he visto a fans de QSMP tóxicos. Más bien he visto a fans de QSMP contra los fans de QSMP tóxicos de Twitter. Así que yo tengo, tengo, este... Esa esperanza, pues, ¿no? De que hay gente buena. Obviamente. ¿No? Y bueno, aquí Thichur les pone busquen trabajo, ¿no? O sea, se lo busca también, se lo busca. Y le pone Gible. Te levantaste con ganas, con ganas, hermano. No, aquí no es. ¿Dónde está? Allá. Con ganas de pelear con chicas guatemaltecas. Bueno, este es un meme que hay entre ellos. A lo que le ponen. Busquen trabajo cuando tu único trabajo es buscar cualquier cosita en las plataformas y aprovecharte de ello para hacer videos y vivir de ello. Las cosas. ¿Qué cosas, no? Y él pone tributo, impuestos, contrato gente e informo al mundo. Dime qué haces tú. ¿Qué informa al mundo? Dice QSMP. Y de ahí le saca todo en cara. A ver, yo sé que siempre ha habido hate a los canales de noticias, de polémica y todo esto. Yo soy defensor de eso. Porque creo que lo que hacen esos canales es simplemente dedicar lo que está ahí. Las noticias que van saliendo. Por ejemplo, si mañana se pelea un streamer, ya lo sacamos. Si hay un streamer, habrá esto. Y el tío, el tío Chur en este caso, gana pasta de eso. ¿No? Gana pasta. Pero esta gente, ¿qué gana? Buscando tweets de hace años de streamers para funarlos. ¿Qué ganan? Evidentemente ganan que se fune y se destruya la carrera de ese streamer. ¿No? Hay casos donde puede ver que sí, hay un tweet que se pasó de madres. Pero, ah, luego no sacamos ni las disculpas. O luego sacamos algo recortado. O intentamos hundirlo y tal. Y luego el streamer tiene que salir a hacer un directo para defenderse y sacar pruebas. Y se repite la historia una y otra y otra vez. No me parece bien. No me parece bien. Le pone uno. Tu hipocresía, hermano, dices busquen trabajo. Cuando todo, toda la situación en general, te conviene para un video y poder comer de ahí. Como siempre. Y poneme la pel, tu activismo, tu detecrado y funciones selectivas. Trabajen y verán que la vida es otra cosa. Dios, y luego creo que ha seguido más, ¿eh? No les voy a mentir que me hace ilusión entrar al QSMP. Dios mío, bro. Yo tampoco entiendo por qué el tío Churras ha creado esta movida innecesaria, ¿eh? ¿Será que va a sacar un video? Me funaron los fans del QSMP. Ni idea. No sé. Luego que pone. Jaja. ¿Y ustedes qué se creen? ¿Qué hacen? ¿El bien? Jaja, venga ya, hombre. Y pone. Trabajo en algo que no perjudice a terceros. A ver, no. No me gustaría entrar a su cuenta para ver qué ha puesto. Churras, ellos tienen permisos de Quackity de ser detectives e indagar en todo el historial de los futuros participantes. Está muy feo eso, pero ya un poco enfermito, bro. O sea, realmente... Es que, ¿qué logra, bro? Lo único que quieren es hundir a la gente, bro. Hundir, hundir, hundir. Ni siquiera sin formar, bro. Es hundir. O sea, a Roger. A Roger le han intentado fugar por Palestina. Por tweets del pasado, de los que ya se disculpó. Y a más gente, bro. A más gente. Puff. Si supieran lo que yo sé. Yo he visto de todo, bro. Yo he visto de todo. Luego pone. Hoy había poco salseo, así que me lo inventé en un ratito. Gracias, niño, sin trabajo. Ahora están intentando funar a Diffre. Amigo, es el día de las funas. Bro, febrero acaba de empezar. Febrero acaba de empezar. Me cago en todo, bro. Es que ya funaron al... Mira, estamos con los vtubers. Ahora la comunidad de QCMP se quiere funar a medio mundo. Es que ya no sé qué voy a hacer, ¿eh? Yo creo que ya mejor me voy a trabajar en McDonald's, bro. Y ya no vuelvo más. De verdad, ¿eh? Me voy a ir a... A trabajar en el... En el Kentucky, bro. Porque es que ya no puedo, bro. No puedo.